Cómo registrar una tarjeta de débito o crédito a Play Store Nos dirigimos hacia la parte superior derecha La seleccionamos Vamos a seleccionar donde dice pagos y suscripciones Ahora vamos a seleccionar formas de pago Vamos a seleccionar el de agregar tarjeta Vamos a escribir los números de la tarjeta Y al escribir los 16 dígitos en automático El siguiente campo a llenar Es el de la fecha de expiración de la tarjeta Este dato lo van a encontrar en la parte frontal de su tarjeta Ok, lo escribimos CBC o el CVB Lo van a encontrar en la parte trasera de su tarjeta Junto a donde escribieron su firma Y en automático nos va a solicitar los siguientes campos El nombre del titular Seleccionamos el país Y después ponemos el código postal Vamos a seleccionar el botón de guardar Y listo, como se dieron cuenta En automático la tarjeta fue agregada